Nescafe, siempre un buen comienzo. Banco de Chile, en las grandes tareas, anuncia nuestro próximo programa. Central de Noticias, Nuestra Mañana, con David Más Villalba. Atención, Estaciones Componentes de la Reta IMD. En 5 segundos, comienza otra proyección de cobertura continental de la cadena de canales de YouTube más importante del continente. Tic, 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 tic. La Reta IMD presenta, en su pantalla, Central de Noticias, Nuestra Mañana. En directo, desde Asunción, Paraguay, con David Más Villalba. I, 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 I. I, 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 I. les damos la bienvenida a la central de noticias, nuestra mañana de hoy, 18 de mayo de 2021 vamos a una pequeña pausa y ya regresamos y ahora estamos de vuelta con todos ustedes en el noticiero, vamos a ir con la ronda de noticias con la ronda matinal de noticias, señor director, vamos a ir con el biógrafo, ahí está, vamos a ir con el biógrafo, señores señor director, si es muy amable, vamos a ir con la ronda de noticias comenzamos con el franco informador, nuestra fuente mayor de información que hoy volvemos, a partir de hoy noticias chequeadas y verdaderas, es el compromiso que Sole Franco asumió de hace algunos meses la organización mundial de la salud solicita celeridad, el director, Ted Rosajanundi y Precious director de la OMS pidió a los fabricantes que se han desmaneado, pero eso sería un déficit suministro del cabo a las interrupciones de exportaciones de la India COVAX, que suministra dosis a los países más pobres, depende en gran medida de las exportaciones de inyección de la anglo-sueca hasta Célica, el sereno instituto de la India, pero muchas de ellas están siendo utilizados en su país en su lucha contra la salud o la vacía económica el lunes, el director de la UNICEF y los países ricos de GESITAS, antes de la cumbre el próximo mes que donaron su lista como medida de emergencia para compensar el déficit estimado de 140 millones de dosis a fines de este mes Estados Unidos promete 80 millones de dosis este lunes a Casablanca, anunció 20 millones de dosis para vacunas a utilizar el gusto en Norteamérica, al fin de ayudar a que luchan contra la pandemia hay más de 17 millones de dosis vacunados sin usar, 25 millones de Pfizer y BioNTech, que son datos compilados por el Centro de Control y Prevención de enfermedades la CDC, por sus siglas en inglés la situación de Biden, hay derechos durante los últimos meses han enviado aproximadamente 60 millones de dosis de Zebria, de AstraZeneca, que van a ser utilizadas para su uso en Norteamérica también hay decenas de millones en Johnson & Johnson, aunque después la campaña americana cuando un triunfo de los independientes y la izquierda en las elecciones chilenas contra la nueva, cada país que quiere dejar atrás el modelo neoliberal al redactar una constitución las elecciones fin de semana en Chile estuvieron marcadas por la derrota de la Alianza Chile Vamos son 500 independientes de izquierda como fuerza humanitaria, junto a dotaciones de alcaldes, concejales y gobernadores el país eligió a los milagros de la Inédita Convención Constitucional, que ya redactaron la nueva constitución en el plazo la de 1981, gana la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en Colombia, los representantes del Palo Nacional piden que se negocie un pliego de peticiones más de 100 puntos en su caso, los candidatos no quieren decir que las protestas se detengan de hecho, la CUT concluyó una organización pacífica el 19 de mayo dos etapas de reuniones de los representantes de la Comunicidad Social del Palo Nacional piden en la tierra para el día de ejercicios de protestas y garantías para la mesa de denunciación la organización de los Estados Americanos designa jamás como grupo terrorista el señor de los Estados Americanos designó este lunes al movimiento de resistencia isla en Camurey o jamás, la organización de los Estados Americanos como grupo terrorista en el marco de los últimos días y continúa su defensiva ofrecida contra Hamas este lunes las fuerzas de defensa anunciaron el ataque contra 5 casas pendientes en las altas manos en un lugar de este muro de la vacación de la Franja de Gaza de la Franja de Gaza de la semana ha seguido haciendo, entre ellos un informador del Morey, movimiento de Cisplanca Hamas Elon Musk dijo que el Bitcoin no se desenredizó ya que no parte de esta comunidad no se convierte en comer por todos los pictográficos que estaban de acuerdo con sus declaraciones sobre BATCOIN el titulado del tío Tesla, Musk, que no estaba subvenido para Bitcoin y poblaciones ambientales Elon Musk dijo lo único que el cliente del Bitcoin se desenredizó ya que en una gran proporción de las medidas se encuentran en muy pocas manos el titulado del tío Tesla dijo que la ciudad se desenredizó ya que no estaba subvenido para Bitcoin y poblaciones ambientales los buenos ambientes jóvenes y más se estaban agregando más niñas al juego han enseñado sus fínicas a Bitcoin y su reciente de muestra de apoya a Touchcoin y el Twitter por título FUSION GIGANTE este lunes anunció que el congurado HH y dueña de la World Media ha funcionado a sus activos de emprendimiento con los otros de su mundo discovery incorporated en unos años marcas mogones y el Twitter ha estado en poder soy compañera de negocios para hacer una clave reciente es un modelo de gran tono hecho con canales de Discovery, NLWallet y Twitter Network maratón de corredores un buen servicio de corredores a las calles para el maratón de la ciudad de Nueva York en noviembre tras ser ha empezado la carrera de 955.000 corredores largamos su velocidad de 33.000 soy Andrew M. Campbell la carrera de casi 27.000 ya se ha llegado a la ciudad de Nueva York un par de sus típicos lugares el primer domingo de la mañana de México Twitch es un gran día de las carreras de contenido local porque Twitch la plataforma de streaming por excelencia ha reducido el precio de sus funciones en todo el mundo durante este año actualmente más o menos cuesta casi 5 dólares en todo el mundo la reducción con Israel en México y Turquía el 20 de mayo en mi caso se nos va a costar 2,43 dólares casi 3 dólares en México y 1,19 dólares en Turquía casi 1,2 dólares en Turquía quiero hacer un programa piloto antes del desembarco de los cambios de restos ahí se hace Latinoamérica, Medio Oriente, Europa cerca de este año la Miss Universo es mexicana la mexicana Andrea Mesa fue coronada el domingo Miss Universo en el curso de una ceremonia en Estados Unidos allá en la de Estasino Hall Rocks Hotel en Galicino de Hollywood, Florida donde el año pasado se ha cancelado por la pandemia en Portugal hace 16 años creó al filmista peruana y brasileña la tercera segunda mi reina es la que mide el sonido a los 17 en Estados Unidos en América nada más 30 jóvenes en México por la música en Argentina a la lavar y compañía Dios los cría es el nuevo libro de Alejandro un recopilatorio que va a aparecer una de las fracciones más populares de su vida pero con otras repitadas duro una iglesia un cerrado que mantenga la compañera y alejandro sanz 8 años 30 minutos vamos a ir con bbc mundo una voz independiente porque gaza parece borrosa vamos directo a en estos momentos de vasconia euskadi entra en zona amarilla y agista 260 agustivos la incidencia acumulada se han bajado hasta 133 el número reproductivo básico es a esa hora menor a 0,80 la incidencia se sitúa del 2,9 por ciento se han puesto en una desescalada malatina y conozca la ruta propia la presidenta del la farroaco gobernua no haya chivite haya destacado la situación en unidad rural mejor aunque la prevencia al menos para alcanzar la inmunidad de rebaño declaraciones a radio euskadi nuestro lector es que el gobierno de 200 presos cumple la condena del regimiento de señor libertad el asesor de euskadiou laritsa gobierno vasco en el día 26 a jaime tapia no que no es viable que puedan saber lo diferente al que está en el ordenamiento jurídico el estudio clínico concluye que mezclar Pfizer y AstraZeneca aumenta la inmunidad según los resultados del estudio clínico can be vex mezclar ambas acuércicas es seguro y no causa más efectos coletarias de los ya conocidos la comisión de salud decide hoy que pasa con acción de dosis de accedería de AstraZeneca los expertos que asesor al ministerio de salida AstraZeneca con Pfizer aumenta la inmunidad 8 de la mañana 32 minutos vamos a la sexta será mejor Sánchez asegura que hay enfermedades donde española ante cualquier desafío vacunómetro 18 por ciento de la población española vacunada según instituto carlos tercero Pfizer asegura como segunda dosis para vacunados con AstraZeneca ella en exteriores no muchos días según Fernando Simón el control de CACAES se sabe es muy posible que el uso de la tecnología se pueda reducir pronto voy a decirte tengo que ir paso a paso vamos directo a RFI Radio France Internacional Medio Aliado en estos momentos la unión europea presidente de la vacuna de Pfizer se renocen en riesgo durante un mes la agencia europea americana aprobó y el penquilla de avanzamiento de la protección de días de Colmenech y de Pfizer-BioNTech por temperatura de nivel era una mucho más baja de anteriormente y decisión de acelerar las campañas de vacunación en toda la unión europea vamos a Russia Today en estos momentos Israel realiza nuevos ataques contra Gaza mientras agradece a Estados Unidos por volver a bloquear una solución de la ONU que pedía un alto al fuego el documento fue de 100 años en la semana que el Consejo Social de la ONU adopte la declaración pidiendo 6 de hostilidades 8 lo añade 25 minutos vamos a ir a Univisión la red de túneles secretos funciona bajo el Templo de la Luz del Mundo caso Luz del Mundo Dolce Martín explica que los túneles comunican puntos clave que es en la colonia de la hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco no te hicieron univisiones crean una imagen no te hicieron univisiones crean una imagen no te hicieron univisiones crean 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 una imagen Gracias. Masters Bailel Vamos directo hacia la Voz de América. escuela de periodismo no podrá ser embargada de la ciudad nacional 8 de la mañana 38 minutos vamos a ir hacia guapa puerto rico pero que el ruiz y presentarás un mensaje del presupuesto número del presupuesto de 10.712 millones de dólares pero la firma fiscal lo había reducido 8 de la mañana, 39 minutos vamos directo hacia exceso de México pese a pandemia a la baja subiendo el brote y genera la tercera ola hubo golpes a tener subiendo el brote y genera la tercera ola en México el riesgo de un tercer brote sigue siendo presente vamos directo hacia Sudamérica a través de Infobae el campo va al palo de ocho días en el hechazo de cera exportaciones que han de vacunar a ese enlace como lo que ha dado un cese de introducción en la hacienda desde este jueves y se estrenan hasta el 28 de este mes el día de hoy es una ronda de prensa de diferentes productores de los pecuarios vamos a ese detenido en estos momentos corte segura de invasión CPI de la COVID oye al ex canciller Néstor Alruo y el programa de declaraciones de Néstor entorpección vacunas se profundizarán en las crisis con China situaciones por psicología vamos directo hacia el deber www.pengal.org 23 24 24 24 24 24 Miss Bolivia, es el premio del mejor proyecto de impacto. Señoras y señores, le encanta también serían $10,000 para implementar su proyecto de huertas familiares. Ocho de la mañana, cuándo en diez minutos, vamos directo hacia... Bio Bio Chile. El grupo se adjudica a explosión en Providencia, culpa de Sodexo por situaciones en algunas casas de legues. El grupo ha dominado en los ludismos, son las terroristas. Se comunicó la declaración de un explosivo, ha ocurrido en la sala de San Providencia. Trata de un estallido, ha ocurrido en la calle Pérez de Venezuela el día 11 de mayo. Era un edificio de preso de su comunicado. En la sala de San Providencia. Acá la declaración de Antopagasta y Quique la Seguida Arranca de la Sala. La disminución de Barcelona, la desventa y el término de la Sala de Barcelona. Con la disminución de Barcelona, la disminución de Barcelona. las funcionarias Nicolás Negri 8 de la mañana con 3 minutos vamos a RCN con el patrocinio de la tienda ganadora que la escucha ganando la tienda ganadora celebra el lanzamiento de su nueva app con los tenderos y tenderas colombianos participa por una moto eléctrica RAP2.000 con matrícula y unida, es muy fácil primero, descarga gratis en tu celular la app de la tienda ganadora en Google Play y App Store segundo, registra tus datos personales y correo electrónico tercero, escucha la tienda ganadora y responde preguntas de nuestro programa por la app y listo más información en www.rcnradio.com aplica condiciones y restricciones anuncio es posible el 25% de salario juvenil para las cifras de empleo la distribución a 500.000 empleos durante un año entero vamos directo hacia 4RD televisión de todos y de todas 234.098 pedazos en recorrido en el canal y 224.218.293 en todo el mundo indica 4RD traducción de todos y de todas 3RD ejemplos del pueblo Freddy Carriol reinició a la cárcel cuarta por proceso de inestidad de abuso sexual vino del juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Adrián Rojas abrió una instrucción fiscal contra el ejemplos del pueblo Alfredo Freddy Carriol por presunto abuso sexual en marcha en la empatia de 15 condiciones especializadas pero en esa dictadura de la Asamblea Nacional convocada a los coordinadores de la bancada para conocer las condiciones de las comisiones el único señor lo realizó al presidente general el presidente del banco de todo el cuaderno social y es al pedo Freddy Munche durante la reunión que obtuvo este lunes con representantes del sector comunitario Crítica de Busca B.C.Funk y Javier Bélar colaboran en una ecléctica fusión con Renacer en el sencillo cuenta con la personalización adicional de voces picturales y candidatura de las voces un muy productor guayaquileño de lo que dejó pasar mucho tiempo hasta que decidió con proyectos que se exhibían después de convulsiones en el que había antes de la palestra o sin la parte de una banda sin embargo a B.C.Funk esta etapa joven en su juego de carrera ha publicado sencillo colaborar con un directivo en la música independiente de esa región para la batería con una batería y la batería y el que había se muestran para la batería y la batería y la batería y la batería El tema de la relación se presenta como una decisión de improvisación, una jam de música y letra, suenan 3Hop, Buck, Ryan Blue y de otros, en una excelente combinación de las que han destacado las expresiones Ryan es como Tenka, además fue por supuesto la voz con que Javier comandaba la canción. Además, cada aspecto psicodérico logrado en este synths, embriagan la teoría a alguien que va avanzando. Es que la selección de la nación puede ir una de las músicas, luego de la pandente ya está. Todo esto sí, sí se puede. Después de tener claro, puedo abordar la idea. De diferencia de las intencionalistas, con caso de DC Funk, no significa que esto se lo ponen en la copia de algo que ya existe. La existente, trata de funcionar. En fin de ver, que se encuentren en el nacionalista Juan José de El Universo de Ecuador. Vamos directo al diario. Ahora... La esperanza intacta, quiero decirle a papá que le estamos buscando, porque las autoridades del cartán, que supuestamente el príncipe presidente, la chacan, sino que están empezando a volver a encontrarse con su padre. Ocho de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Vamos directo a Megacadena Huerta. Pudida la vacunación en la Secretaría Nacional de Deportes, según Megacadena. A las siete del punto de mañana puntual, arrancó la jornada en la fecha, que es de las cinco de tarde. Pudo ser una buena concurrencia desde temprano. Los ángeles González, unos encargados del centro vacunatorio, destacó la rapidez del procedimiento, pues tiene las dos brigadas de la unidad de la planta y se dispara automáticamente. Hoy se está aplicando la piñada ósea de AstraZeneca o Axelrea. Recordó que personas de 70 años se quedan desagradadas por llegar hasta allí para ser inmunizadas. Vamos directo a RPP Noticias. INSA espera anunciar en julio el plan de vacunación para menores de 60 años. Oscar Ugati, que en julio terminaría el plan de vacunación hasta diciembre, de acuerdo al grupo de datos que lleguen. El nacista electo por Perú y el señor Moho. Bueno, si tomás el poder, no lo vamos a dejar, dice. Con todo respeto, que me agradezco a ustedes, yo espero estudiar, señor Katia. Nuestra idea es que no son las personas de Perú. Muchas gracias en un audio que quiero preguntar con el nacista de la acción en Twitter, señaló que son excepciones suyas de hace un año. Vamos directo a ciertas emociones, hasta subrayado de Canal 10. Y se ha demorado con presidencialidad plena, todos los días, todo el horario, dijo Codicen. Y su presidencial. 22.000 escolares retornan hoy a las aulas a las presidenciales. Mañana comenzará a las escuelas especiales de los artísticos. los artísticos. Super cứuos en Piñarol y nacional por Copa... ... caneta ... ... igual copa decierra... ... de gobierno para las presentaciones. Vamos a la Euralia En estos momentos Euralia y de lo más Que dentro de poco estaremos con ustedes A Yayu Ponte y Lugar Euralia El tiempo en Asunción En estos momentos 20 grados centígrados En Santiago Con niebla 9 grados centígrados Tres vueltas de logo Las vacunas que van a llegar desde mayo De la semana final de mayo Son Que ingresarán Una parte importante De nuestra población Es menester que el MITIC Acelere Las vacunas Para lograr que Los desastres comunicacionales Se terminen Para aquellos que quieren la disolución Del MITIC Les digo que Se dé la separación De la tecnología MITIC Y el MINICOM Les digo Que estoy a favor de esa separación De estos dos ministerios Para lograr Más Autonomía Y para Y La función por la absorción De otros ministerios De menos importancia Función por la absorción Para lograr que Tengamos un país Austero En ministerios Austero En el Y Dejemos atrás Dejemos atrás Los periodos prevendarios Que nosotros estamos Gracias Así estuvieron las cosas en América Latina Y en el mundo Y se las hemos contado Nos encontramos mediante Esta tarde Nos vemos en la noticia Con acción Medio día A las 13 y 20 horas Muchas gracias por la sintonía Y el JPB Feliz propio periodo Que yo quiero grabarte Acur Que luego más Hasta pronto Que Dios les alegre Y les acompañe siempre Porque la realidad Y me dice Algo que es mejor Y peor para ti Ya llega La hora animada ¿Qué es lo que haces a ver? La hora animada